Música para Crecer es una iniciativa de CAF que fomenta la enseñanza musical, orquestal y coral como una herramienta de inclusión social para niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en América Latina. Música en alianza con la Fundación Musical Simón Bolívar y la Fundación Escola Cantorum de Venezuela y diversos aliados regionales el programa desarrolla el taller de formación de líderes musicales latinoamericanos. Vemos a esto como un instrumento de educación para formar en valores, para que sean mejores ciudadanos y que sean más solidarios con sus propias comunidades. Ese es el reto, continuar impulsando no solamente a nivel de la formación de los niños sino también la formación de los profesores, de los maestros que puedan estos a su vez crear nuevos núcleos, crear nuevas experiencias en comunidades distintas a las que ahora se están beneficiando. Me llevó bastantes inspiraciones. Aprendí mucho, pero más que aprender, me inspiré a que voy a ser más allá. Nos llevamos muchas herramientas técnicas que nos perfeccionan como músicos, como cantantes, como directores pero en muchas herramientas de nivel humano eso fue una sorpresa muy grata y nos vamos motivados. Nos pudimos integrar entre los que fuimos de cada país, de siete países y descubrimos que las realidades entre nosotros también son muy similares. Entonces se compartieron experiencias y capaz que yo tenía una solución que le servía al otro y el otro me aportó algo a mí que yo puedo llegar directo a aplicar. Entonces nos llevamos muchas herramientas a largo plazo de planificación, de llegar a escribir proyectos y nos llevamos soluciones inmediatas. No solo se ha enfocado en la técnica musical, sino también como líderes, cómo gestionar. Me llevo todo y se me queda el corazón acá en Venezuela. Desde el chiquito, el niño de tres, cuatro años, hasta el director de Núcleo se apersonan el proyecto, el programa y lo defienden con pasión, con amor y se les nota que además lo que hacen. Ese trabajo en equipo es lo que más me impactó. Ver que la gente acá se solidariza muchísimo con el otro y no piensan en un interés individual, sino en un interés colectivo, que es fortalecer, digamos, el trabajo orquestal en este caso. Me llevo esa experiencia única. Tú ves la fe y el amor que le ponen a la música. Me parece tan bello que la fe que los profesores tienen a esto. Fue una energía tan maravillosa. La posibilidad de vincularnos, de tener una red latinoamericana muy fortalecida. Nos llevamos una mochila cargada de saberes y de sabores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!